¡Gol! ¡Gol de Amelia! ¡Gol! Era Sierra del otro lado, pelota para Freddy. ¡Gol! 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 Vargas entregando bien. Pase profundo. Entra Mateus, esta vez por izquierda. Sigue en ganchas. Espera a Vera. Vino para Aquino. Aquino tiró. Le quedó a Vera. ¡Está! 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 ¡Gol! 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 Su camino al gol con Blas Cáceres, que profundiza por bajo. Insiste ahora la cruza, Ortiz. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Dato el segundo. ¿Quién más logra? Bruguera, de siete ejecutados. El primero había sido antes del 12 de octubre. ¡En centro que va! ¡Juega Vera! ¡Gol! 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 Un gol. De tiro libre. Es así. Entonces, nunca repetir. Freddy Vera tomó distancia. ¡Gol! ¡Gol! Frente en el marcador. ¡Gol! ¡Gol! Fue por el lado de cerro. Fue por el lado de cerro. Uno pudo ver que incluso Fernando Fernández sí se fue también a Bogadilla. ¡Pelota de Vera! ¡Centro! ¡Gol! ¡Gol! Envío. Aquí aparece Alfonso. Antes Aguilar. Vera que va. Espera Torales. Arranca Vera. Freddy que juega. ¡Centro enviado! ¡Gol! ¡Gol! Lo juego para que vaya Vera. Quiere controlar el hombre de Cazapá. Zapa de la marca y mete velocidad supersónica. El centro que va. Para Torales hay un rebote. La quiere Ortiz. Le pega de zurdo. ¡Gol! Freddy Vera. Lo que puede aportar también Luis Ortiz. El zurdo. Y aquí la corre justamente por derecha. Vera saca ventaja. Centro al área. ¡Gol! Vera corre. Costado derecho. Va en guerra en la marca de Walter. Lanza Meliano. Ojo con Vera. Va a cruzar. Lanza al centro. Gol. Retaco. Gol. Martínez. La pelota va para el Pitu. Ya corrió Freddy Vera. La pelota para él. Atropella al área. Está ahí. Viene el centro. Pelota arriba. Cabezazo. Gol. Gol. Tiene cerca Zaracho. Ya juega con Vera. Destapado. Con velocidad. Va subiendo también Coronel. Viene Freddy. Mete el centro. Cruzó. ¡Cabezazo! Gol. 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 Y va la carga ahora River. Cabral. Entrega para Freddy Vera. Va picando en diagonal Ernesto. Vera con el centro de zurda. Pelota al área. Cabezazo. ¡Gol! Cabral. 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 Gracias.